¡Qué tranza mi gente! Hoy vamos a ver logaritmos. ¿Para qué me enseño logaritmos si nunca los voy a ocupar en la vida? Si es el hijo de su puta madre o chico, ¿cómo sabes que nunca los vas a usar si no sabes cómo usarlos? Es como si yo te dijera, ¿para qué tienes pito si nunca lo vas a usar? Ah, pues porque no lo sabes usar, ¿verdad pinche chamaco chaqueto? Pues es lo puto mismo, mijo. Pon atención que esto está bien en corto. Primer paso, me van copiando otra vez toda la perra ecuación logarítmica. La quiero bien copiadita, bien replicadita. Nada de andarse comiendo números, nada de andarse comiendo letras. Ahora que si estás muy hambriento, con mucho gusto a mi tío, aquí traigo el pájaro colgando ese sí para que veas. Te van a faltar muelas, culero. Fíjate, ya copié este de aquí, es este de aquí, este de aquí, es este de aquí. Luego sigue un igual y luego sigue logaritmo en base 3 de x menos 2. Este logaritmo en base 3 de x menos 2 está positivo porque no tiene signo. Lo voy a pasar del lado izquierdo con el signo contrario, entonces pasa como negativo, ¿sí o qué? Exactamente. Ojo ahí con los signos, mi chavo, ¿eh? No te quiero sorprender que no te saben los signos, ¿eh? Porque si no yo te voy a sorprender, pero con un vergazo. Ahora sí sigue el signo del igual. Este menos 2 me lo dejas aquí como estaba con su signo negativo. Pues ya tienes tu circo bien montado. Ahora fíjate bien, te vas a dirigir con el segundo logaritmo que está aquí y le vas a poner un arete, le vas a poner un corchete, ¿sí o qué? Te vas con el último logaritmo y también le pones su respectivo arete. Ya que lo tienes bien tuneadote, este signo menos de aquí va a afectar este signo menos de acá. Se van a factorizar menos por menos más, entonces aquí le pones un más. Acuérdate que si te sorprendo que no te sabes las leyes de los signos, el duende de los vergazos te va a visitar por las noches. Ah, culero, entonces póngase me vergazo, ¿sí o qué? Cámara, entonces ahora fíjate bien, cuando los logaritmos se suman, las mamadas de aquí se multiplican, ¿sí o qué? Entonces va a quedar 5x más 2 por x menos 2. Cámara, 5x por x nos da 5x cuadrada. Ahora, 5x por menos 2 nos da menos 10x. Luego más 2 por x nos da más 2x. Más 2 por menos 2, menos 4. Hijo de su perra madre, asústame, Pantheon, ¿eh? Cálmate, mijo, ¿eh? Más despacio, geniecillo. Ahora me vas a simplificar esta mamadota. Dice menos 10x más 2x nos da menos 8x. Este menos 4 lo bajas y este 5x al cuadrado lo bajas. Ahora sí vamos a bajar todo lo que quedó acá arriba, ¿sí o qué? Sin que se te olvide nada. Acuérdate que la gente que se le olvidan las cosas le va mal en la vida. No es bien recibida. Si no, pregúntale a tu papá cómo le va cuando llega a visitarte a tu casa, ¿verdad? Ese culero se le olvidaron sus hijos, mijo. Y ahorita pregúntale cómo le va al hijo de la verga. Luego sigue este igual de acá. Y luego sigue este menos 2. Entonces lo único que hice fue bajar todo lo que quedó arriba, ¿sí o qué? Me faltó este logaritmo, ¿ya ves? Ya me parezco a tu papá, mijo. A ver si al rato no me corren de la casa, ¿sí o qué? Guacha el pedo. Este logaritmo de aquí y este logaritmo de aquí se están restando. Hay un signo negativo ahí. Cuando los logaritmos se restan, las mamadas estas se dividen. Entonces nos va a quedar un pedo así. Dice logaritmo en base 3, que es este de aquí, de 2x menos 1 entre toda esta mamada de acá. Entonces ponemos logaritmo en base 3, copiamos esto de aquí, dice 5x al cuadrado menos 8x menos 4 igual a menos 2. Ese tampoco se te va a olvidar, ¿eh? Ya te dije, mijo, no andes heredando genes culeros de tu jefe. Entonces ya tenemos esta mamada de aquí. Lo que sigue, estos dos logaritmos aquí los puedes hacer en uno mismo. Se pasan a ser uno mismo. O sea, le vas a poner aquí logaritmo en base 3. Es lo mismo, ¿sí o qué? Entonces los dos culeros que estaban acá pasaron a ser uno mismo. Lo que tú y tu cruz nunca van a ser, ¿verdad? Por eso ponte a estudiar, mi tío. Las matemáticas nunca te van a dejar, ¿sí o qué? Siguiente paso, mi niño. Vas a utilizar este 3 como te utilizaron a ti. Bueno, no tan culero porque aquí si la cagamos vamos a arruinar toda la operación, ¿sí o qué? Este menos 2 va a pasar a ser potencia de este 3. Entonces yo soy la ruca, yo estoy manipulando el pedo. Te utilizo y te pongo como potencia del menos 2. A ver si así me entiendes, ficho chamaco estúpido. Luego vas a copiar este de aquí, pero en positivo. ¿Cómo que en positivo? Fíjate bien. Cierra los 5, mijo. Tú fíjate bien lo que hago. Siempre que quieras cambiar una potencia de negativo a positivo, este carnal lo vas a poner abajo de un 1 y con la potencia ya positiva, ¿sí o qué? 3 al cuadrado pues es igual a 9. Entonces le pones aquí el 9 de una vez, de una vez, de una vez, para ahorrarnos tiempo. Luego ahora sí copias toda esta mamada de aquí. 2x menos 1 pues lo pones arriba porque está arriba de la línea, así topas ese pedo. Luego abajo de la línea está 5x al cuadrado menos 8x menos 4. Ahí está, ahí está todo el pedo montadote bien chulo. Vas a agarrar el número de arriba y lo vas a cruzar con el número de abajo, o si es que lo vas a multiplicar. Entonces te va a quedar 1 por 5x al cuadrado menos 8x menos 4. Luego agarras al de abajo y lo cruzas con el de arriba. Copias un igual y dice 9 por 2x menos 1. Vámonos de este lado, ¿sí o qué? Ya que tenemos esta mamadota bien montada, lo que vamos a hacer es multiplicar este 9 por este y por este. Entonces dice 9 por 2x, 18x menos 9 por 1, 9, ¿sí o qué? Ahora, este por este pues nos va a dar exacta perrasmente lo mismo. Entonces ya ni lo multiplicas, nada más lo copias tal cual. ¿Hasta aquí todo claro o qué, mi tío? Cámara, entonces ahora lo que vamos a hacer, estos dos culeros los pasamos de este lado con signo contrario. Este 18x pasa como menos 18x. Este menos 9 pasa como más 9. Este culero lo baja, ¿sí o qué? Más 5x al cuadrado menos 8x menos 4 igual a 0. Porque aquí ya no quedó nada, ¿entiendes? Ya no hay nada aquí, mijo, ya no hay nada. Ya se te dijo que ella no quiere ya nada contigo, mijo, y tú no lo entiendes. Por eso, por eso ponle el puto 0, hijo de la verga. Entonces ya le pusimos el 0. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar esta mamadota. Dice, menos 18x menos 8x, eso nos da menos 26x. Entonces lo ponemos acá, menos 26x. Acuérdate, x con x, cada cual con su cada quien. Ahora, dice, más 9 menos 4, eso nos da 5. ¿Sí o qué? Te lo pones acá el 5. Ahora este 5x cuadrada, pues no tuvo con quién multiplicarse. Se quedó solito. ¿A quién se parecerá? Se parece a mi chavo, ¿sí o qué, mi tío? Ahora, ¿qué? Pues es la verdad. Entonces esta mamada, mi tío, esta mamada de aquí va a salir el valor de x. Entonces quiero que la copies porque la vamos a utilizar. Me vas sacando la ecuación que te dije que me guardaras hace rato, ¿no? De andarla cambiando por caguamas, pinche, chamaco, briago. Entonces fíjate bien, para resolver esta mamada vamos a ocupar la chicharroñera. Siempre la que acompaña x cuadrada vale a, o sea, c5 vale a. Siempre la que acompaña x normalita vale b, o sea, c-26 vale b. Y siempre la que no tiene x vale c, ¿sí o qué? Ahora, si vamos a sustituirlo de este lado, dice menos b, que vendría siendo menos 26. Menos por menos, más 26, más menos. Luego sigue b cuadrada, que viene siendo menos 26 al cuadrado. Luego sigue un menos, luego sigue un 4, luego sigue un paréntesis, luego sigue a, que viene valiendo 5. Y por c, entonces por c, que también viene valiendo 5. Tú vales pa' pura verga, pero para eso no ocupamos fórmulas. Eso ya es bien sabido. Entonces luego sigue sobre 2, por a, que viene valiendo 5. Ahora sí, vámonos de este lado, mi tío. Fíjate bien, vamos a resolver lo que está dentro de la casita. Ahorita estos dos culeros externos me los vas olvidando, ¿sí o qué? Menos 26 al cuadrado nos da 676. Entonces lo pones acá. Luego sigue menos. Y resolvemos lo que está dentro de los paréntesis. 5 por 5, 25 por menos 4 nos da 100. ¿Sí o qué? Sobre, ahora sí montas la casita y montas todo lo que estaba afuera. 2 por 5, 10. Más 26, más menos. Entonces, 676 menos 100, eso nos da 576. Otra vez montas la casita, montas la línea, el 10. Luego sigue más 26, más menos. ¿Sí o qué? Ahora sí, mi tío, fíjate bien lo que sigue. Esta movida está chula. Vamos a sacarle raíz a 576 para deshacernos de la casita. Eso nos da 24. Y ese resultado, ese 24, me lo vas a duplicar, ¿sí o qué? Me lo vas a duplicar. ¿Por qué? Porque se me hincha un huevo y te callas el perro, chico. Aquí yo soy el profesor, ¿sí o qué? Entonces ahora sí, ponemos la línea y le ponemos su 10, que está aquí. Y su 10 acá también, ¿sí o qué? Ahora sí, su 26 también. Su 26 se lo pongo al primero y se lo pongo al segundo. Luego agarro un signo, agarro el primer signo que viene siendo más y se lo pongo al primero. Agarro el segundo signo que viene siendo menos y se lo pongo al segundo, ¿sí o qué? Acá. Ahora resuelvo 26 más 24. Eso me da un resultado de 50, ¿sí o qué? Entonces le pongo su línea y su 10. Luego 26 menos 24. Eso me da un resultado de 2. Entonces sobre 10. Entonces 50 entre 10 me da 5. Entonces X1 es igual a 5. Ahora 2 entre 10 lo podemos simplificar a un quinto, ¿sí o qué? Entonces X2 es igual a un quinto. Y estos son los resultados, mi tío. Nos dieron dos resultados. Espero que te haya gustado. Espero que lo hayas entendido. Dale like a la página. Sígueme en mi perro a Instagram. Contrata el pinche curso que está bien verga. Y estamos a tus servicios. ¡Gracias!